En otros temas, familias y amigos de los seis integrantes de una familia que fueron masacrados en Yuriria, Guanajuato, esto el pasado martes, se reunieron para velar a las víctimas. Luis Negrete nos cuenta quiénes eran estas personas, que no son nada más número, como desgraciadamente a veces estamos acostumbrados a darle la noticia. Eran familias, eran personas que tenían una vida. El dolor y la impotencia de no saber por qué asesinaron a sus seres queridos invade a los integrantes de dos familias del municipio de Yuriria, Guanajuato. Ellos perdieron a seis de sus integrantes en un ataque armado que ocurrió la tarde del martes en la colonia La Aldea. En ese hecho asesinaron al papá, a la mamá y al hijo de 14 años de la señora Gabriela Murillo. El papá de Gabriela se desempeñaba como albañil y trabajaba desde hace tres meses en la finca donde fueron asesinados. Su mamá y su hijo eran peones. Nos tocó una mala suerte o nos tocó una equivocación o nos tocó simplemente estar donde no debían. No sé qué pasó, pero nosotros estamos tranquilos. Ellos no exigen justicia a las autoridades, simplemente que los dejen en paz y que no se repita esa situación. Nosotros no queremos nada más que tranquilidad y paz. Ya nosotros con la justicia ya no nos ganamos de todas formas nada, nuestro dolor ya está. En otro domicilio velaron los cuerpos del esposo, cuñado y sobrino de la señora Juana Durán. Como ellos eran unas personas responsables de sus familias porque a eso salían a trabajar. Ellos apenas habían entrado a laborar como coladores un día antes de la tragedia. ¿Qué le diré? Ya justicia no se puede porque ya sí pido algo, no más que Dios me dé fortaleza y Dios los perdón. Fundaciones y autoridades municipales apoyaron con los gastos funerarios. Hasta ahora la Fiscalía de Guanajuato se ha mantenido sin mencionar el caso. Con información de Luis Negrete, Imagen.